¿Quién es Gabriel Brites? Esto se sabe sobre la novia secreta de Peso Pluma. Se rumora que Gabriel Brites es la nueva novia de Peso Pluma, pues recientemente se les vio muy juntitos en el Festival Coachella 2024. Peso Pluma triunfó en su presentación en California y hasta la porra llevaba, ya que la joven que lo acompañaba no dudó en bailar y disfrutar de su presentación. Pero, ¿quién es la nueva novia de WP? El nombre de Gabriel Brites ha estado resonando en las redes sociales luego de que fue vista en el Festival Coachella 2024, por lo que ahora te contamos un poco de ella. Gabriel Brites es una modelo ecuatoriana y se encuentra trabajando en la agencia Wellmina Models de Nueva York, anunciando marcas de moda y maquillaje en sus redes sociales, comparte más de su trabajo y cuenta con más de 150 mil seguidores. Entre sus pasatiempos favoritos resaltan el boxeo, la fotografía y, por supuesto, actividades al aire libre y viajar. Sin embargo, detalles específicos sobre la edad y los antecedentes educativos de la también influencer permanecen en la oscuridad, enfocándose más en su incipiente carrera y en el reciente vínculo con el tapatío. La modelo cuenta con muy poca información sobre su vida privada, pues hasta el momento se mantenía muy reservada, incluso no se sabe de ninguna polémica antes de WP. Es hasta ahora que los internautas se interesaron más por su vida debido a que ésta se le ha relacionado con el cantante de música tumbada. Gabriel Brites fue vista de la mano de peso pluma en el Festival Coachella 2024, por lo que ahora se especula que la pareja está iniciando un nuevo romance. El rumor sobre su relación se intensificó cuando circularon imágenes y videos en las redes sociales capturando el momento en que peso pluma y Gabriel Brites abandonaban juntos el evento. Aunque en las imágenes no se evidencía ningún gesto de afecto entre la pareja, muchos de sus seguidores han dado de hecho que están juntos, a pesar de la falta de confirmación oficial. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado una declaración. Sin embargo, usuarios en redes sociales ya comenzaron a decirle a Gabriel que se aleje del cantante, ya que en los últimos años no ha tenido muy buena reputación con las mujeres. Además que resaltan que le fue infiel a su última novia Nikki Nicole. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar el sitio web de XFM.com y descargar la app de XFM, porque ahí encontrarás muchos más sismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y y recuerda, en todas partes, ¡ponte XA!